Guarda tus Pitches, Caterpie, Whittle, Pidove, Wishmoor y Wormboard Porque empezó el evento de Herosidad Xavier hoy 13 de abril y termina el lunes 17 de abril Vamos a tener doble experiencia por evolución, 2 XLs garantizados por evolución y los Cebos van a durar 3 horas Gracias a este evento vamos a poder generar más de 200.000 puntos de experiencia en nada, en 20 minutos Estos Pokémon que acabo de nombrar nos van a pedir 12 caramelos por evolución Si a esto le sumamos la doble experiencia por evolución que vamos a tener en este evento Vamos a generar 1.000 de experiencia por cada Pokémon evolucionado Por ende, si tiramos un huevito suerte también vamos a ganar 2.000 puntos de experiencia Aprovechando que los Pidobes andan bastante sueltos, atrapen todos, traten de juntarse unos 100, 200 Pidobes Y se ponen a evolucionar con un huevito suerte y evolucionan todo lo que dura el huevito suerte Y así van a poder juntar un montón de experiencia Aprovechen también a evolucionar esos Pokémon que necesitan XL para así tener también garantizados algunos de ese Pokémon Coméntame que te pareció y si te sirvieron estos consejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!